Una coincidencia no fortuita entre la declaración judicial del doctor Oscar Iván Zuluaga por la infamia del hacker y la revocatoria en Interpol de las garantías a María del Pilar Hurtado, víctima de un creciente matoneo, de una escalada de tortura por parte de santos, de sectores cercanos a la FARC, del extremo izquierdismo que pretende apoderarse de la justicia, la energía de las convicciones se conoce mejor en la adversidad que en el buen tiempo. ¡Fuerza!